¡Qué güey, Marcelo! ¡Qué fastidio contigo! Todo por tu culpa. No te me puedes acercar ni una ñinguita así. ¿Por qué me caes la pava? Tú me traes mala suerte. Ah, resulta que ahora el pavoso soy yo, ¿verdad? Es al contrario, Carricita. ¿Me oíste? Al contrario. Porque desde que te me apareciste en la vida, me torciste el camino. ¿Cómo es la cosa? Mira, mijo, no me hagas hablar, porque a ti te puede caer un pasmo, te puede salvar de un pasmo, pero no a la lengua mía. Tú me prometiste más villa que un político. Tranquila, Carricita, tranquila. Espérame, yo voy a volver. ¿Y qué? ¿Te casaste? No, sí, porque tú te metiste a monja. Pues lo pensé. Lo que pasa es que el faldón ese da mucho calor, no juegues. ¿Faldón da calor? Te aviso. ¿Qué vas a hacer tú ya abajo? Ya te digo. Pero pásame la alicante, pues. No tengo todo el día para estar aquí contigo. ¡A mí no me creíste, oíste! Porque yo no soy ni mujer tuya y tampoco trabajo para ti. Juegue. ¡Ya me está muy feliz! ¡Qué feliz! ¡Vale, pues! ¡Vale, pues! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡No fue! ¡Muy bien!